Barcelona, el ídolo del astillero, busca el triunfo que le permita llegar a la Copa Libertadores de América, frente a Macará, este domingo a las 19 horas, desde el Estadio Bellavista de Ambato. La previa a las 18 horas por Radio Única 93.5 FM, con el equipo periodístico que sigue la afición, retransmite www.vozradios.com, el fútbol en primera fila por Radio Única 93.5 FM, donde la experiencia no se improvisa. ¡Gracias!